Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vengo a hablar de Tinder desde la experiencia personal. Te voy a dar algunos consejos que he aprendido a lo largo de haber usado Tinder unos cuantos años y te voy a hablar de unos pros y unos contras y obviamente entiendan que esto es desde el lado de un hombre y desde el lado personal. Yo obviamente no estoy contratado por la compañía ni nada, así que lo que tenga que decir bueno lo voy a decir y lo que tenga que decir malo lo voy a decir. Primero te voy a dar un truco que quizás por ahí no has notado y es que cuando vos recibís un like te sale una foto esmerilada de quien te dio like. Es decir, vamos a suponer, a vos te sale, no sé, Paula te dio like, bueno entonces te dice pasate a Tinder Gold para descubrir o por ahí no te dice el nombre, te dice pasate a Tinder Gold para saber quien te dio like. Vos cuando vas a la parte, hay que ver si usas iOS o si usas Android pero en general no difieren mucho. Vos vas a la parte del medio que hay como una estrellita en dorado que dice uno o dice dos o dice tres o la cantidad de personas que te hayan dado like. Vos vas ahí y vas a ver una foto esmerilada, una foto muy pero muy borrosa de quien te ha dado like. ¿No? Entonces, ¿es posible que esa persona te aparezca a vos y que no tengas que pagar Gold? Sí, es posible. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿a vos te da like a alguien? ¿Sí? Entonces, vos ahí no le des like a nadie. ¿Está? Vos decidís, recibiste un like, listo, vas a la aplicación, ves la foto borrosa y tratás de captar algún detalle. Es decir, si vos ves que de atrás se ve una palmera o ves a una persona vestida de rojo que por más que por el esmerilado, aunque esté el esmerilado, vos vas a ver algún detalle si es una persona rubia, si es una persona morocha. Yo hablo en mi caso de mujeres porque, bueno, yo soy hombre, pero Tinder, si vos estás buscando hombre, seas hombre o mujer, es lo mismo. Te aparece la persona que te dio like en esmerilado. Entonces vos captás un detalle y si tiene el pelo azul o tiene una remera violeta, vos tenés que hacer lo siguiente. ¿Volvés a buscar matches? Cerrás la aplicación. ¿Sí? No sacás, no apretás el botón del medio y seguís navegando. Cerrá la aplicación. Anda a aplicaciones, le das para el costado y la cerrás. Lo volvés a abrir y es probable que si no es la primera opción, la segunda opción ya te aparezca esa persona que te dio like. Probálo. Por ahí es medio engorroso explicarlo, pero creo que me han entendido. Te lo vuelvo a decir. Vos decís, a vos te dice la aplicación que recibiste un like, querés saber quién es o querés que te aparezca. Bueno, en el 99% de los casos, vos en lugar de seguir navegando, cerrás la aplicación, la volvés a abrir y el primero o la segunda opción que te aparece es la persona que te ha dado like. Bueno, ese es un truco para no pagar Tinder Gold, para saber quién te ha dado like, tenés que tratar de captar la mayor cantidad de detalles en esa foto esmerilada y ahí vas a poder ver, vas a tener más posibilidad de hacer matches. Esto, teniendo 1, teniendo 2, si vos tenés más 99, se va a hacer muy, un poco más complicado. Pero bueno, en definitiva, la aplicación funciona así. Ese es un truco que te puedo dejar, que a mí me funcionó. Bueno, después, quiero decir que yo he salido de Tinder, a mí no me ha dado resultado el último tiempo. Creo que la aplicación lo que hace es quizá darte un momento de gloria, un momento donde se juntan muchos matches, donde vos podés tener, no sé, 10 matches en un día y después desaparecés del mapa, no sé si porque no tenés buena exposición o qué. A mí me ha pasado de completar todos los datos, de tener un completo al 100% y que el perfil no aparezca. Yo creo que ha de ser, porque cuando me han pedido mi opinión de Tinder, yo la he dado mal a la aplicación, entonces es quizá por eso. Pero bueno, en general, hablo de mi experiencia personal, vos en los comentarios me vas a dejar si te pasa totalmente diferente. Pero bueno, en general, es como que tu usuario, tu perfil, tiene un pico y después baja y cuando vos decís, por ahí hice 5 matches, tanto vos si sos mujer o si sos hombre, vas a decir, hice 6 matches en un día y por 2 meses no hice un match. Bueno, la aplicación medio que funciona así, es como que al principio, cuando vos te abrís Tinder, vas a tener 3 o 4 matches y probablemente ni te contesten o sean personas que ni te hayan dado like y que la aplicación los recomienda. Muchas veces eso pasa. De que a vos te aparece alguien y se hiciste un match con X persona y vos nunca le diste like y quizás es un perfil nuevo. Bueno, eso pasa mucho, no te preocupes. Entendé que Tinder no tiene que ser un medio de vida, sino una especie de cosa alternativa, una especie de suplente, una cosa que tenés ahí que puede haber resultado como no. Si vos lo usás para buscar el amor de tu vida, no lo vas a encontrar. Entiendo que hay casos que sí, pero en la mayoría de los casos no. Mucha gente, y hablo tanto de hombres como de mujeres, se hacen Tinder porque están aburridos, porque no tienen idea de nada, porque quieren ver qué tan posicionados en relación a lo que buscan están. Es decir, si vos sos hombre y buscas hombre, decís, bueno, a ver qué tan atractivo soy. Si vos sos mujer y buscas hombre, decís, bueno, a ver cuántos hombres más o menos le parezco atractiva. Vos siendo hombre y buscando mujer, lo mismo. Es como que mucha gente no se lo baja con el fin que lo vende la aplicación. Eso es bastante humo. Yo he visto una película como, por ejemplo, La Gran Estafa, la versión que son todas mujeres, que la mujer se baja a Tinder y es como que le funciona a Tinder y tiene una linda cita y después se casa con el tipo y se van a Europa. Eso no te va a pasar. Realmente no funciona así. En Tinder no hay un control de perfiles. Eso vas a tener que controlarlo mucho. Yo he denunciado la aplicación o he denunciado perfiles porque aparecen perfiles como mujeres de tipos de hombres que no son mujeres y no es que sean transexuales. Nada, no son mujeres. A las mujeres les aparecen mujeres que no han pedido, han pedido hombres. Si vos pediste que te aparezca, como dice la opción, todos, te va a aparecer hombres y mujeres. Pero en general, cada, no sé, 10 mujeres aparece un hombre y vos decís, loco, yo pedí mujeres. Yo estoy hablando de mi caso, en tu caso te debe pasar igual, lo que vos pediste seguro que no te lo dieron. Generalmente pasa que quienes se hacen Tinder no contestan, no hay un perfil. A ver, ¿cómo digo? No hay un control de que vos efectivamente seas esa persona. Podés estar verificado o no. Eso medianamente te puede decir si sos esta persona, pero en general pasa que se baja Tinder cualquiera y no hay un control sobre el uso. Porque si vos se supone que leíste match a alguien es para hablar o es para construir o es para por lo menos ver qué onda. Y muchos usuarios, tanto hombres como mujeres, no contestan. Desaparecen, vos les mandás hola y nada, emoticones y nada, y nada, y nada. Y se bajan el, ¿sabés? Lo que yo les llamo coleccionan like. Es como dicen, bueno, tengo like para decirle a mis amigos, a mis amigas, tengo 20 like y vos tenés 25. Y en general no se contesta. No esperes. Esperá un 1% de personas que contestan contra 99 que no te van a contestar. Que parece que son usuarios, como se le dice, no sabría decir el nombre, pero esos usuarios bots, esa es la palabra. Usuarios que son creados y nunca le dan bola, pero vos ves que tienen actividad o que vuelven a aparecer. Te vuelven a aparecer porque, como digo, no es que son bots sino que no te contestan. Esa medianamente ha sido mi experiencia en Tinder. En Tinder he tenido citas, he tenido encuentros, pero la verdad dejé de usarlo porque en el último tiempo no estaba recibiendo muchos likes. O estaba recibiendo likes y las personas del otro lado no me contestaban. Me estaban apareciendo muchos perfiles. Como digo, en mi caso que busco mujeres, muchos perfiles de hombres. Y no sé por qué, por el tema de la inclusión, supongo. Quizá del otro lado a vos te pasó lo mismo. Yo no tengo ningún problema de discriminación, ni de racismo, ni de nada. Acepto cada uno a lo que quiera, pero yo pedí algo y la aplicación no me lo cumplió. Veo muy mal que la aplicación no controle. Porque, por ejemplo, esto es así. Si vos te haces la aplicación, debería haber un control de que vos medianamente contestes o tengas una actividad. Pues si no, como que te bajás la aplicación y hay gente que del otro lado está ilusionada. Hay gente que no le gusta salir a bailar, no le gusta salir a un bar o por ahí está atrapada en su trabajo. Y la única forma que tiene para conocer a alguien es por Tinder. Y del otro lado no le contestan. Sean hombres o sean mujeres, es indistinto, pero del otro lado no te contestan. Y no hay un filtro como que la aplicación castiga. Mirá, vos no contestaste, te suspendo la cuenta, te bloquea la cuenta. Y bueno, también hay muchas cosas bizarras. Esperá propuestas medias raras, gente un poco rara. Eso pasa, eso no tiene filtro. Mientras que no haya un control de parte de la aplicación, eso va a seguir igual. Pero bueno, si a vos te sirve inmediatamente vos tenés tu grupo de amigos o tenés manera de por ahí conocer una persona de otro lado, en otro lugar, más en un club o hacer un deporte. Bueno, usá Tinder, pero si vos usás Tinder como medio de vida o como tu única opción para conocer a alguien, la verdad que así no va a funcionar. Por lo menos acá, yo hablo en Argentina, no sé cómo funcionarán otros países. Pero bueno, esa es mi opinión de Tinder. Espero que te sirva el consejo que te dé al inicio. Yo reitero, vos entrás a este canal y vas a ver por ahí videos de fútbol y videos de reseñas, de películas, de series. Si te gustan, te invito a que te suscribas, a que a este video le pongas me gusta. En este canal, en la descripción dice, puede pasar cualquier cosa. Y hoy el video es para hablar un poco de la aplicación de Tinder. Y puede ser desde el próximo, desde un partido de boca hasta un horóscopo o un superhéroe. Puede pasar cualquier cosa. Si te gustó, te pido que me dejes tu like, que es muy importante. Te pido que me comentes tu experiencia en Tinder, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Y si te querés suscribir, sos bienvenido o bienvenida, porque realmente me estás ayudando un montón. Gracias amigos, nos vemos la próxima.